¿Cómo se trata de tratar a la gente joven como gente adulta, que lo es? O sea, con ese mismo nivel de atención y de respeto. Muchas veces pasa que, bueno, como son gente joven, tienen 18, 19 años, 20 años, qué sé yo, pues hay una cierta actitud a desdeñar, a despreciar lo que ellos tienen para aportar. Quizás por lo que estamos hablando en el documental, que hablamos de futuro, que hablamos de cómo ellas quieren o desearían que fuera su vida, de a qué se enfrentan en cada momento, pues quizás es más una sensación de fondo, ¿no? Una sensación de fondo de, por momentos de desazón, de tristeza, porque al final estás asistiendo a la destrucción potencialmente y de forma tangible, o el poner en riesgo el futuro de miles de jóvenes, en todo el amplio arco en el que se puedan encontrar. Y es como una catástrofe gigante, colosal, de la que muy pocos, muy pocos, están tomando conciencia y se están haciendo cargo. Y es como eso, como ves el glaciar venir, sabes que te vas a estrellar. Y aunque sabes que mucha gente está remando por sí misma en un escenario muy adverso y muy hostil, pues si no se involucra más gente, sabes que igualmente te vas a estrellar. Y es como estar achicando agua. Por otro lado, hay momentos muy bonitos, muy bonitos porque lo que tiene Carmen y lo que tiene Jimena es que a pesar de que están achicando agua y que parece que siguen yendo a una gran desventaja en muchos ámbitos, o que sienten ese riesgo, ¿no? En el caso de Jimena, pues claro, es que siguen teniendo fuerza. Es que no se rinden. Carmen y Jimena no se rinden. Quieren seguir peleando. Saben que van en desventaja, pero no las van a parar. Y eso te reconforta en un momento dado. Porque dices, bueno, es que no está todo perdido.